Como estoy enamorado, me alejo de mí A pesar de que eres buena, me deja por pobre Como soy un hombre, no leo, sufro la pena En el canabate, aquí está mi martillo En el canabate, aquí está mi martillo Es gran porque me olvidaste, si yo no te olvido Es gran porque me olvidaste, si yo no te olvido Es gran porque me olvidaste, si yo no te olvido Es gran porque me olvidaste, si yo no te olvido Es gran porque me olvidaste, si yo no te olvido Que me merecen toda mi vida Ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí No me dejen retirar, porque me puedo morir Es gran porque me olvidaste, si yo no te olvido Es gran porque me olvidaste, si yo no te olvido Tus ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí Dos ojos verdes como el mar, yo los quiero para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!